La metralleta, tío. No tengo skin aquí, tío, en LAN, qué asco. Fuck. Fuck off. Me hubiera ido a Timotop. Ves, es que la W me la puedo poner de continuo. Lo de las babas. Tú, Jenna. Están aquí, Jenna. Están ahí. Ah, no lo vi. No me da. Buena, buena. Cago. No me he dado el rank. No, no mueran, no mueran. Ayuda. Oh, oh. Help. Cuidao, cuidao, no, no. Ya nada, cuidao. Tranquil. Tranquil. Va, pasa por que ir. No me da. Es que puta alcance que tengo con la W, tú. Estoy por ir a D, eh. Por ahí, coñas. Ya está. Ya está. Con la, con la, con la cubo de torre. Me ha saparé ya otra. Tengo skill. Ah, la otra cosecha. Me ha saparé. Me ha saparé. Voy a ir a D, eh. Yo voy a ir a D. Voy a ir a D. Ahí voy ya. Bueno, ya. Está tiltada ya. La pibá. Toma. Madre, que roto está esta mierda Madre, tú Dale, dale Pero no te pongas a ti el escudo, cabrón Ponmela a mí Pensaba que me iba a tirar a mí Me pira ahora, va a ser Pensaba que se me iba a tirar a mí Pues no, cabrón A ver si estaba aquí, toca atrás y te tiro para ti Venga, va, va Vas a echarnos unas putas risas Pobrecitos Donde estará hasta la polla Encima me pillo la espada de furia Que es media P, media D En cuanto estén arranco a por ellos Madre, tú Una metralleta, tío Madre mía, tío Madre mía Madre mía El puto daño no es normal, tío Tranqui, tengo Ahí, no se lo esperaban Uh, ves No se lo esperaban Eso sí, ahora no tengo mucha vida El Drake está No, vamos y volvemos Vamos al Drake directamente, ¿vale? Está roto, ya ves, tío Este está rotísimo, loco Pero rotísimo Vamos al Drake Vamos, ya no Pero ponme a mí los escudos Que me maximizan el daño, loco Ya verás, es que con tu escudo Bueno, voy a quitar una puta Solo joda Vamos Muchas gracias por la suscripción Eso es un crack Se van Se fue Joder, pano Vas a por su red Y luego voy a mid Lo han hecho Vamos a poner los tiros Bueno, vamos a poner Fizz Venga Te lo he hecho Uy Uy, alguien Te lo he hecho Te lo he hecho Hija de puta Hijo de puta Nah, ahora Se he tirado la E Pues espérate Jijiji Ves, Fizz Me jode mucho Pero bueno No pasa nada Ya verás, chagas Creo que vuelvo a bot Voy a pushar bot DRAGON sale en un minuto Ok No, como dio esa mierda Codio esa mierda La puta ulti de Kale Me está jodiendo Vale, vale, vale Voy a traer el jugar Ya un poco más Con cuidadito Que zorra Pega, pega también Mucho en la Kale Vale, el Drake sale ya Así que vamos al Drake Ya no Venga el bicho este En 0, Voy a ir Voy a mi Voy a mi Détimo Se ha murió. Se trago cincuenta mil chatitas. Mata. Siempre su destina se llama a ese punto. Haceme el raid desde aquí como mola. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ya está muerto. La metralla humana tu. Bueno, humana, lo que coño sea este bicho de mierda. No, pero no. Tú, cuidado, timo. Anda que también. También da asco por los conguitos que les... pero se hacen el dentro del oráculo y ya va listo. Vamos aollar por que no. 19 almas, un cosecha segura de estas tengo ya a ver que es el sentido de poner 50.000 onguitos ahi es que si se pero no las pongas juntas no espero a ver si hubieran para alguien que cabrón ah ah hijo de puta la verdad es que si, me voy a hacer el drake, me vas al drake no, donde vas? ah vale vale, otro los 3 drakes, ya vamos ya puseo bot y voy a pira base y vuelvo a y voy a top no hace mas 8-1 voy para mid si voy para mid piensa que yo si se doyard a ver hola, se trago y estos detazos y no se murio cuidado todo el piso a mi ya me piro el fish no me metio la r fallo la q que diga fallo la e le esquive todo y aun asi me mata voy a ir a top vamos a enseñarles a los de top como se juega con la metralleta humana ahi esta, ves? si no se quita mucho y 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 falla y se la esquivo y 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